En este vídeo vamos a explicar cómo obtener el tamaño de un muestreo tanto para el caso discreto como para el caso continuo. El objetivo del muestreo es conocer las características de una población infinita a través de una subpoblación finita. Llamaremos población a una colección de elementos, es decir, objetos o sujetos susceptibles de ser medidos, como por ejemplo personas, sobre los cuales deseamos investigar una serie de características. Por otro lado, denominaremos muestra a una colección de elementos no solapados, es decir, no repetidos de la población. ¿En qué condiciones debemos realizar un muestreo? Por ejemplo, cuando el tamaño de la población sea tan grande que exceda las posibilidades físicas y económicas del investigador, o cuando la población sea uniforme con respecto de una característica a medir, o explicando que el proceso de medida sea destructivo como control de calidad industrial, estudio de fármacos, etcétera, o por razones de tipo económico o de calidad. Se suponen menos errores de medida en el estudio de una muestra que en el estudio exhaustivo de la población. Tras determinar la muestra de una población nos encontramos con el problema de extraer información de los datos, lo que llamamos inferencia. Un problema de inferencia estadística es aquel en el que a partir de un conjunto de datos generados de acuerdo a una ley de probabilidad desconocida, se trata de averiguar cuál ha sido el mecanismo que los ha generado. La selección del tamaño de la muestra en una población permitirá controlar en todo momento el error cometido. Llamaremos épsilon al error cometido en la estimación, alfa al nivel de significación y n al tamaño de la muestra. La relación entre los tres los podemos ver en la pantalla. Veamos el muestreo para características de tipo continuo. En una muestra los elementos básicos a calcular de una característica continua, la llamada variable aleatoria continua, son la media, como medida de tendencia central, y la desviación estándar, como medida de dispersión. Llamaremos n mayúscula al total de la población y n minúscula al total de la muestra. Si deseamos estimar una media debemos saber. El nivel de confianza o seguridad, 1- alfa. El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente z sub alfa. Para una seguridad del 95%, su porcentaje z sub alfa es igual a 1,96. Y para una seguridad del 99%, su z alfa asociada es igual a 2,58. La precisión con la que se desea estimar el parámetro, dos veces por z sub alfa, es la amplitud del intervalo de confianza. Una idea de la varianza S2 de la distribución de la variable cuantitativa que se supone existe en la población. Pongamos un ejemplo. Si deseamos conocer la media de la glucemia basal de una población con una seguridad del 95% y una precisión de más menos 3 mg, tenemos información por un estudio piloto o revisión bibliográfica que la variable es de 250 mg. Veamos el muestreo para características de tipo discreto. Los elementos básicos a calcular de esta característica son la proporción, es decir, el número de veces en los que la variable aleatoria toma un valor determinado y la desviación estándar como medida de dispersión. Llamaremos n mayúscula al total de la población y n minúscula al total de la muestra. Si deseamos estimar una proporción debemos saber el nivel de confianza o seguridad, 1 menos alfa. El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente Z sub alfa. Para una seguridad del 95% Z sub alfa es 1,96 y para una seguridad del 99% Z sub alfa es 2,58. Debemos conocer también la precisión que deseamos para nuestro estudio y una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir, en este caso una proporción. Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por estudios pilotos previos. En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor P igual al 0,5 que corresponde al 50% de los éxitos. Pongamos otro ejemplo. ¿A cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la prevalencia de diabetes? El nivel de seguridad sería del 95% y el de precisión un 3%. Por tanto asumamos que la proporción esperada puede ser próxima al 5%. En este caso Z sub alfa es 1,96 ya que la seguridad es del 95%. P es la proporción esperada, en este caso del 5%. 1 menos P, en este caso 0,95 y la precisión que en este caso deseamos es de un 3%. Vamos a ver la corrección para poblaciones finitas. El tamaño de la muestra anteriormente calculado asume que el tamaño de la población es infinito. En caso de que el tamaño de la muestra sea más de un 5 o un 10% del tamaño de la población, se debe emplear un factor de corrección como el que vemos en pantalla, que sirve en poblaciones finitas para calcular la desviación típica de la muestra. Entonces, en el caso continuo, el tamaño de la muestra que debe seleccionarse es el ratio entre el tamaño de la población, el valor de la normal con la significación que hemos elegido y la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la población menos una unidad multiplicada por el error al cuadrado que asumimos más el valor de la normal con la significación que hemos elegido y la desviación estándar. En el caso discreto, el tamaño de la muestra es el ratio entre el tamaño de la población, el valor de la normal con la significación que hemos elegido, la proporción de éxitos de la característica que estamos midiendo y 1 menos la proporción de éxitos de la característica que estamos midiendo, por el error que se asume al cuadrado, más el valor de la normal con la significación que hemos elegido, la proporción de éxitos de la característica que estamos midiendo y 1 menos la proporción de éxitos de la característica que estamos midiendo. Aplicaremos este factor de corrección cuando n sea inferior a 100.000. Vayamos con los ejemplos del cálculo muestral. Tenemos dos casos, denominados discreto y continuo. En el caso discreto, queremos realizar un estudio para determinar la proporción de usuarios de telefonía móvil en España. Tenemos una población de 47 millones de personas y queremos saber qué porcentaje de ellos es usuario de telefonía móvil, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Supondremos que no tenemos ninguna información previa sobre cuál puede ser el porcentaje de usuarios que podemos obtener en la encuesta. En este caso, podemos usar la fórmula simplificada, pues 47 millones es mayor de 100.000 y usaremos p igual a 0,5, pues no tenemos información previa sobre el resultado esperado. El otro ejemplo es el caso continuo. Supongamos que queremos estimar cuál es el coeficiente intelectual medio de la población mundial con un margen de error de más menos 20 y un nivel de confianza del 99% que corresponde a un Z alfa de 2.33. Sabemos de un estudio anterior que la desviación estándar de este coeficiente intelectual es 50. Usando la fórmula para universos grandes, puesto que la población mundial es mayor a 100.000 individuos, tenemos que el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula para el caso continuo, es de 34 individuos. Con esto, finalizamos la sesión introductoria al muestreo. Muchas gracias.